hola muy buenas a todos y aquí estamos en otro vídeo del stick fight como ya sabéis jugando online con mi amiga la pe... con mi amiga... con mi amigo la pecera tonta jugando aquí contra otros jugadores que se nos unen a la partida y no hace falta decir mucho más así que bueno empecemos el fucking master o que? los cohetitos se me llevan al infierno y la escopeta también tío si hubieras maelstrom si esta semana sí que seguiré subiendo maelstrom damme dominatrix me tengo que ir a cenar pues buenas noches hola que hace que veo el nombre ahí súper chillón aunque luego cuando reveo el directo y te sale el chat sale con otro color o sea no siempre salen con los mismos colores ya no sé por qué hostia que palizón de escopeta bueno somos cuatro otra vez ha vuelto a entrar... no el verde se desapareció ya se apareció y ya podemos aportar ahhh ehhh toma mmmm pero estas afk o que estas? ehhh estoy... si un segundo ah bueno te he matado jajaja si no ahhh mierda que mailloso lo hay al final ostia vale esta es una de las que nos descargamos esta es una de las que nos descargamos de la workshop vale 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 que claro ellos igual no la tienen y por eso no la pueden jugar o se les esta descargando ahhh posiblemente porque estaban ahí estaban como muy quietos mira es jet ostia parece que ahora veo el verde que esta bugeado ahhh y me fui a la verga un poquito WTF he ganado y se han hecho nada ahhh ahhh que no acaban de sacar la nueva versión eso es lo que pasa ahhh me estan reventando todo el rato tío algo habrás hecho ahhh holy shit mira el arma ahí esta abusando del verde nooo me ha matado mientras estaba tocando el piececito en el pincho ahí hay un piececito el piececito ¿el piececito era el de... piecito piecito eso piecito no 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 puedo ni disparar mi pistola de serpientes nooo mira igual que antes se vas a ver chaval like a vos me he estampado contra los pinchos de cabeza wow has ganado como ah porque le he caído el pincho al otro ahí arriba eh what he vuelto a ganar siiii claro que si eh yo he muerto qué no no he muerto ahhh 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 ha pasado algo muy raro ahí que te falle toma ahhh ahhh tres seguidas oh no I can feel it si 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 te dan 10 mil millones de euros te lo creerías pues no jajajaja básicamente pero por que no dispara donde a punto Ahí estamos Me llamo todos Saludos a todos No, mira, me he quedado ahí He tirado el láser Se va la mierda Eh, no, 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 mira, me he equivocado Dios ¿Cómo no ha muerto ese? ¿Qué dices? ¿Qué? Te ha atravesado la pared Te he hecho atravesar la pared Ojo que vienen Que vienen Justo cuánto tiempo sin ver el cuchillo de poder No En serio no ha matado a nadie Mira, el tío está ahí arriba, chaval King of Sticks Dios No, 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 ahí estaba mi arma No lo has dicho Ah Ah Que cabrón hay por la espalda Me la has tirado ya a la nuca Ah, oh yeah Cuidado No, no Y volé No, no ¿Cómo que no lo he cogido? A ver, suerte no Me he suicido mejor ¿Qué te parece? Yo lo traigo volando Volando, pae Volando, venga Otra vez, que vienen Que vienen Que te reviento No, 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 no Estoy vivo No, 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 serpientes No, 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 no Si estabas cayéndote For Earthfeed and Grow Más adelante Hoy no Otro día Pero Me voy hasta otro día Pues nada ¿Cómo se llama este? No me acuerdo Hasta luego Alex, se llama Alex No Toma Toma, serpiente No Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y me fui Adiós 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 Te iba a tirar ahí Contra el láser Ahí en plan Muerte No, no, no Yes, yes, yes Uff Espérate Que te envío Contra el láser Ahí, ahí Vete pa'l láser No, no, no Que, 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 que Que te falle Uff Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Una ermita Aquí está No 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 me vengas No me vengas No me vengas, mamá No me vengas, mamá No me vengas No me vengas No me vengas Tiro ese arma Y cojo el Alaconda Power Y te la tiro en la cabeza Ahí Se ve el azul, tío Como simple Oh 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 Yes Pistole taco En tu face Ahora sí que la gente puede contar No No Y vole Que pasa con Flatterick Nada Está ahí Siempre se rompe la cadeneta esta No, 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 no Adiós, buenos días Buenas tardes Y buenas muertes Cuidado el láser Vienen Vente pa'lí Ojo Pistólica Oh Sí Vente, vente No 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 No, esta arma que tienes nocio Bujo No Sí, sí, sí Eh, no Maldita serpiente Oh Maldita serpiente Eh, ha entrado Eh, hola Pero se ha quedado ahí abajo Están muertos Y todo calculadísimo Coño, ¿qué le ha pasado? Ah Soy Zoom A ver cómo se llama Ah, lo tapa la esposita Esta no le veo el nombre No le veo este yo tampoco Eh, eh, eh Ah, que no puedo subir Ah, sí Hostia He muerto Eh, va, va, va Hostia, hostia What the fuck Y eso debe ser lag Pero la bola un montón Chaval Mira, ahora cae ya El agujero negro En serio Pro number on Mira, vosotros contra mí, chaval No, espera No, no tenemos que matar No, no tenemos que matar Nos tenéis que matar Ahí, te viene Tienes que tirarme la bola a mí Me ha matado Me ha matado Muy mal, tío Sí Ojo Mira, mira Uy Ja Cuarto ¿Cómo que ha ganado él? Eso está mal Si estaba en vuestro lado Sí, sí, sí Uy Esto está Está ultra bugeado Ah Este tío tiene bugs Igual es de Sudamérica Y tiene un montón de lag No En serio Guadever Saludos, mi tío Saludos a Colombia Saludos a Colombia Like a tryhard Uy Oh, qué guapo Qué guapo, nano Qué guapo, nano No, no, creía que la tenía yo Creía que la tenía yo Pero no Te gusta que ya No, no, no ¿Por qué no la he cogido? Si la tenía ya ¿Por qué no la he cogido? Hola, tío He ganado, chaval Mi Good Oh, yeah ¿Vas a jugar a Fortnite hoy o mañana? No, posiblemente no Bueno, hoy ya Hoy seguro que no Y mañana yo estaré fuera Así que no Y morí Y me fui a la puta A la puta ¿Qué tipos de juegos te gustan? Muchas Muchas Supervivencia Hanacón No, hombre, no No, hombre, no Ah, he muerto No Hostia, Hanacón daba a través de cajas y todo Eso está mal, en teoría Yo que digo Ahí ha pasado algo muy raro Vale, vale Nosotros conocemos La combinación letal Sí, pero si me tira Que oro Oye Mira, tío Bruce Lee Hostia Eso no mola, entonces Empieza por el empujador Ah, porfala Y morí ¿Qué? 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 Abajo Y abajo Y abajo No, 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 no ¿Qué? What the fuck ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿He visto algo muy raro? ¿Has visto algo muy raro? Vale, esta es la que Hay que tener cuidado Ahora aquí No te lo esperabas, ¿eh? No te lo esperabas, ¿eh? No ¿Qué pasa? Se le estará buggeando algo No 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 Ah, estoy muerto, él no está... ¿Cómo puede ser que no se muera? Lo he matado, pero me estaba muriendo yo también creo Pero esta bomba, si lo metí bien por la boca Ah, 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 ah Va a salir por el otro lado La pistola Mírala Ojo a las cajas No Me considero un pecero viciado Mira ahí Como debe de ser Este Este Tiene packs No, es que debe de... Igual tiene mucho la... Pa, pa No me revientes Pa, pa Todo lo que te está respondiendo Creo que sí Y gané ¿El por qué ha muerto? No sé por qué ha muerto Yo estaba haciéndome el muerto y he ganado Pero él no lo ha matado nada, ¿no? Nos hemos matado a la vez Creo yo Vale, bien, muy bien Se acabo de morir ahí ¿Qué significa parguela en México? En México no sé, pero en español parguela es como pringao O... What the fuck? Un loser Loser, básicamente Muero, tío Pero bueno, eso no sé si en México tiene otro significado Aquí en España es eso Parguela ¿Ha desaparecido la pistola? ¿Qué ha pasado? Sí, sí No ¿Qué ha pasado? Porque se ha caído todo Ahí va Mierda, he muerto ya Pues bueno, he soltado mi anaconda Podría que si matara a la anaconda al último Ganara yo Porque es mía Claro Pao No No Oh, ya Se lo ha robado Se lo he robado Pao Pao No Estoy vivo Estoy más o menos vivo Estoy Ah, he muerto ¿Qué dices? ¿Qué otros juegos jugarás hoy? Ninguno Este ya Ahora entro en 5 minutos De hecho, ya Tengo que irme a hacer nada Ay, no Hacen nada Ojo, que se viene ¡Yuhu! ¡Oh! He ganado No sé lo que quería hacer ¿No? Sí, romperlo Pero no No lo ha roto No, no, no Viene hacia aquí No, no, no ¡Ah! No, no, no No, no, no Tengo que esconderme ¡Uh! ¡Dios! ¡Ah! Me he ido dando vueltas ahí Mira ahí La verdad es bendición ¿Ves? Y me he ido dando vueltas No he matado yo mismo ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Toma! Por fin Por fin no lo necesitas Que nunca la he ganado ¡No! ¡No, Jack! ¡Estoy volando! ¡Adiós a todos! ¡Joder de puta! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! No lo había cogido yo ¡Ay! ¿Dónde estoy yo? Estoy abajo, tío ¡No! ¡No! ¡Me mataron las serpientes! ¡No! ¡Me lo creo! Que pasa con Totally Accurate Battle Simulator Que no lo actualizan, cuando lo actualicen No jugaré ¿Qué pasao? Dios He desaparecido del mundo ¿Qué la ha seguido? El Prone, el Prone Namer On Katana Master He ganado, chaval Escondiéndome de la muerte y la destruye No No, 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 no No, 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 no No, el que estaba más arriba No, no Mañana cae el meteorito de Fortnite Eso se lo he inventado a la gente Que a lo mejor cae, pero no han dicho nada De que vaya a caer algo Coño, ¿qué ha aparecido en el otro lado? ¿Qué ha pasado? Menudo bugazo, chaval ¿Aquí no caen armas o qué? He ganado Se ha muerto el solo ahí He disparado y he hecho Y peto Esto se caerá A ver Hago contrapeso Hostia, no, mierda Voy a tirar las cajas No, no puedo tirar esto Estoy... No, me ha reventado, tío En serio, no le he dado No te la está esquivando, tío Ahí, le he dado Me voy a ir aquí a vos Estuvo calculadísimo Imposible Me ha matado, qué cabrón Y ese Diana No, pero ¿por qué me matas, tío? Ay, morí Me he tropezado ahí al saltar Y me dio de cabeza la muerte La música de juegos Y la música de juegos Illuminati Lanzapepos Ahí va Ah He ganado, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No se ha pasado? La piedra Se ha muerto el solo Hostia, te he visto volar Sí, sí, yo también me he visto volar a mí mismo Ahí estamos ¡HALLOWEEN! Oh, yeah, venga A la... A la verga de Halloween Oh, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ah, mira, lo he cogido, tío! ¡Moder! ¡Ah, mira, lo he cogido, eh! ¡Habla, tío! ¡Habla, tío! A ver si lo podemos matar A ver, aquí se lo podemos matar A ver, que se va por aquí, chaval ¡No, no, no! Ahí sí, no Que viene Que viene No, que viene Ahí le rebota Y en su culo es fruta ¡HUIP! ¡HOLA! No, allá sí ¡HELLA! Lo tenemos casi ya, eh Bueno Hostia, me las he tomado todas ahí ¡HANAE, MUERTO! Mierda ¡Noooo! Joder, la música aquí se pone a toda puta hostia, joder! ¡Nooo! Ahí te has quedado ahí atascado. ¡Qué lástima, tío! ¡Vamos! ¡Vamos con B! ¡Vamos! Tengo la mano bukaqueada. ¡Bukaqueada! ¡No! ¡Sube! ¡Ya estamos! ¡Ja! ¡Ya matame! ¡Alright! El siguiente mapa, el que lo gane, es el campeón del mundo y final de todo. ¡Eh! Pero se lo he esquivado, si no me ha dado ni de coña! ¡What! ¡Míralo! ¡No! ¡No me ha dado ni de coña el primero! ¿Cómo ha cogido el arma, tío? ¡Salto, boss! Si saltas y golpeas a la vez, te vas a ir... ¡Madre mía, tío! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡El que gane! ¡Fuck yeah! ¡Pero el que gane tú y yo, eh! ¡Este! ¡Ojo! ¡Pierda! ¡Ya, yo estoy muerto! ¡Vamos a matarlo ahora! ¡A matarlo! ¡Ya estoy muerto! ¡Estaba manejando al amarillo! ¿Sabes? Creyendo que lo manejaba. ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Buen disparo! ¡Hombre que siempre disparo! ¡Siempre te precipitas un poco ahí! Pero... Por supuesto... ¡Fógela! ¡¡Uf! ¡¿Cómo que no he le dado?! ¿¡ Ikedado?! ¡¡¿Cómo que no he le dao?! ¡¡Cáuunt** ¡... También te ha pillado! ¡¿Sí que le ha dao, chaval?! ¡Que te reventamos! ¡Aaaaah! ¡Bukakee! ¡Oh, no, si lo tenía! ¡Lo tenía! ¡No stability! He cogido la brutal, no se porque no se me ha quedado ¿Por qué siempre coge las armas? Yo me quedo siempre ¿He muerto? ¿Por qué he muerto? Nunca lo sabré ¿Apalizados? Ah, verás todo apalizado, ¿quién apaliza? ¿Quién aquí? Pues este ¡Ehhh! ¡Ausor! Toma, ahí te quedas ¡Au! ¡No, no, 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 no! ¡Me mate! Ahí está, ¡Au! Ahí se le puede dar No lo sé ¡No! ¡No! ¿Cómo he muerto? Nunca lo sabré Nunca lo sabré Es morirte ya por el amor de... ¿Pero por qué no mueren? ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Eh! Un nuevo suscriptor ha suenado... ¡Bueno, bueno! ¡Ah, sí! ¡Yoda! ¡Yoda! ¡Bienvenido, Yoda! No lo matan, ¿en serio? Tiene un escopetazo in the face ¡Eh! ¡Me ha matado! ¡Matándome eso! ¡Uy! ¡Bueno, va! ¡Esta ya! ¡Esta ya! ¡Esta ya! ¡Esta ya! ¡Eh! ¡Que si no! ¡Ya! ¡Ojo! ¡Hay uno más! ¡Pateados! El boss... Yo estoy matando aquí a la peña... ¿Este sabe lo que es el boss o es un poco nudo? ¡Por el boss! No, esta mierda, todo lo veo ¡Me he dado sin armas, tío! ¡Ahí! ¡Ahí está el gatón, coño! ¡No veía el gatón! ¡Ahí está elgustivo o la que hay allí! Por acá, nos mando, ¿verdad? ¡Ahí está tan brutal, eh más! ¡Que robo aquí! ¡Aerhorn!! ¡Vaya, East ¡Ahért! bueno voy a salir ya main menú voy a dejar el directo por aquí y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como siempre ya nos veremos un amor chai oh yeah